Un accidente que involucró a cuatro vehículos se registró esta mañana aproximadamente a las 5 y 5 en la autopista PR30 específicamente en la altura de la salida 14 en dirección de las piedras hacia Juncos. Uno de los autos involucrados terminó volcado en la escena. Inicialmente la vía fue cerrada para atender la situación, lo que generó un considerable tapón que según reportes de Google Maps se extendió hasta un supermercado en Las Piedras. A las 6 de la mañana se informó sobre la reapertura de la carretera, aunque persistió la gran congestión vehicular. Preliminarmente se reportó que dos personas recibieron lesiones leves a causa del accidente. Sin embargo, no se proporcionaron detalles adicionales sobre el estado de los involucrados en el suceso para aliviar la congestión. La policía sugirió utilizar la carretera PR189 como ruta alterna. La situación fue completamente atendida y la investigación concluyó alrededor de las 7 de la mañana. Un cuerpo calcinado fue descubierto esta mañana a las 10 y 17 dentro de un automóvil Hyundai Elantra en llamas en el barrio Guajataca de San Sebastián. La alerta inicial llegó aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana, informando sobre un vehículo en llamas en el kilómetro 20 de la carretera PR119. Al lugar acudieron agentes de la policía y bomberos. La primera patrulla que llegó a la escena observó que había una persona dentro del vehículo. Los bomberos se encargaron de extinguir el fuego. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre los hechos o la identidad de la persona. La investigación del suceso ha sido asumida por el 6 de Aguadilla y la fiscalía. Dos jóvenes de 19 años, Darelis Crespo Vázquez y Nanet Santiago Pérez, ambas residentes de Mayagüez, enfrentan cargos por el presunto robo de un carro Hyundai Elantra azul. El vehículo estaba estacionado en el Hogar de Envejecientes, institución dorada en Juana Díaz, cuando ocurrió el incidente. La policía informó que el carro fue posteriormente recuperado en el residencial Monte Isleño, en Mayagüez, lugar donde se logró el arresto de ambas jóvenes. Se le erradicaron cargos por hurto de vehículo y daños a la propiedad. El juez Ángel Candelario Galiz, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto contra las acusadas y estableció una fianza de $20,000 para cada una. Darelis Crespo Vázquez logró prestar la fianza, mientras que Nanet Santiago Pérez fue ingresada en la institución correccional de Bayamón, al no poder cubrir la cantidad impuesta. La vista preliminar para este caso ha sido fijada para el 8 de febrero. La jueza, María Milagros Muñiz, del Tribunal de Bayamón, ha determinado causa para arresto contra Ivonne Hernández Pagan, una mujer de 29 años residente en Cataño, por múltiples cargos que incluyen fraude, tentativa de robo, posesión y traspaso de documentos falsos, así como conducir un vehículo de motor sin licencia. Hernández Pagan logró prestar la fianza impuesta de $9,000 a través de un fiador privado. La investigación reveló que Hernández Pagan intentó efectuar un fraude en la sucursal de First Bank, en el centro comercial Plaza del Parque en Bayamón. Utilizando su propia identificación, intentó cambiar un cheque falso con un valor de $4,821. La mujer fue arrestada en la sucursal bancaria durante el intento de fraude. División de Inteligencia del Negociado de Fuerza Unida de Rápida Acción llevó a cabo una operación exitosa en la que intervinieron con el conductor de una camioneta Ford F-150 color blanco que arrastraba una yola de fabricación casera. La intervención tuvo lugar en la carretera PR3 en Río Grande. Durante la parada, los agentes detectaron irregularidades y procedieron a detener al conductor, tras encontrar un arma de fuego para la cual no poseía licencia. Tras obtener una orden de registro, los agentes incautaron un cargamento de 328 kilos de sustancias controladas, cuyo valor se estima en alrededor de $3 millones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional han asumido la jurisdicción del caso. Pablo Ángel Espada Santos, un hombre de 29 años, residente en Calley, fue acusado tras resultar lesionado de bala en un incidente ocurrido en Aybonito. Se le erradicaron cargos por poner en riesgo la seguridad o el orden público, disparar un arma de fuego y varias infracciones a la ley de armas. La jueza Jenny Malavé Muñez, del Tribunal de Aybonito, determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $60,000, la cual no fue prestada por Espada Santos. Por ende, fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. Los hechos que llevaron a su acusación ocurrieron cerca del negocio El Cuatro Aguas, en la carretera PR-14, en el barrio La Plata, en Aybonito. Allí se encontró el cuerpo baleado de Carlos Malavé Vázquez, de 44 años, cuando se investigaba una querella por detonaciones. Durante estos hechos, Espada Santos resultó lesionado y se descubrió que hizo uso de un arma de fuego para la cual no tenía licencia. Espada Santos está vinculado con el incidente en esta etapa de la investigación. La vista preliminar está programada para el 12 de febrero. La gasolinera Racing Full, ubicada en el barrio Candelaria de Toa Baja, fue escenario de un asalto a mano armada durante la madrugada de hoy. Según reportes de la policía, el incidente ocurrió aproximadamente a las 2 y 55. Un individuo armado ingresó a la caseta de pago de la gasolinera y anunció el asalto a una empleada del establecimiento. El ladrón logró escapar con 375 dólares en efectivo y 54 cajetillas de cigarrillos, sin que se reportaran lesionados durante el suceso. El valor total de la propiedad robada se estima en 690 dólares. La policía ha referido el caso al CIC de Bayamón. Durante la madrugada, la policía detuvo a dos jóvenes de 18 años cerca de la escuela Basilio Milán Hernández, en Levitown, tras ser sorprendidos conduciendo un vehículo de motor que había sido robado recientemente. La detención ocurrió, luego de que los agentes, realizando un patrullaje preventivo en la urbanización frontera y en el área de Río Hondo, observaran a los jóvenes llegando en un Toyota Yaris a una estación de gasolina. Al notar la presencia policial, dos de los ocupantes huyeron, mientras que los otros dos permanecieron en la estación. Posteriormente, los jóvenes abandonaron el vehículo cerca de una ferretería en Levitown y huyeron a pie. Fueron detenidos poco después mientras caminaban cerca de la escuela. En el momento de la detención, se reportaba la querella del hurto del vehículo en el cuartel del área. A uno de los arrestados se le encontraron sustancias controladas y ambos jóvenes permanecen detenidos y se espera la posible erradicación de cargos, ya que se sospecha que puedan estar involucrados en otros incidentes. La tripulación de un guardacostas de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 28 migrantes a la República Dominicana. Esta acción se produjo tras interceptar una embarcación improvisada y sobrecargada en el pasaje de La Mona, aproximadamente 65 millas náuticas al noroeste de Aguadilla, ubicado al oeste de Puerto Rico. Entre los repatriados se incluyó un migrante con una orden de arresto pendiente por quitar una vida en la República Dominicana. Los migrantes mayormente dominicanos, además de un venezolano y un haitiano, fueron embarcados de manera segura y posteriormente transferidos para su repatriación. La policía del área de Mayagüez está investigando un incidente en el que un hombre resultó lesionado de bala, mientras caminaba por la calle número 5 del barrio Dulces Labios en Mayagüez. El lesionado ha sido identificado como Orlando Venegas Valladares, residente en Mayagüez. Venegas Valladares fue trasladado al hospital, donde se le diagnosticaron lesiones de bala en la mano izquierda y el muslo izquierdo. Actualmente se encuentra recluido en condición estable. Por otro lado, en un reporte separado, se menciona que un hombre fue lesionado de bala en circunstancias similares en la calle Doctor Bebe del mismo barrio. El lesionado llegó a una institución hospitalaria del área, siendo llevado por su esposa. El 6 de Mayagüez se ha hecho cargo de las investigaciones. Alrededor de las 11 de la mañana de hoy, se reportó un robo en el estacionamiento de una sucursal de First Bank ubicada en el centro comercial Maí Maí, en Dorado. Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el hombre indicó que su vehículo, una guagua Toyota Tacoma del año 2006, fue forzada mientras estaba estacionado. El ladrón o ladrones, lograron acceder al interior del vehículo y se apropiaron de 12 mil dólares en efectivo, los cuales se encontraban dentro de un sobre. Además, el propietario del vehículo notificó que el cristal del lado del pasajero sufrió daño durante el robo. El 6 de Vega Baja ha sido asignado al caso y continúa con la investigación. Una persona perdió la vida ahogada en la playa de Barranca ubicada en el sector Las Mareas, en Guayama. Según informes preliminares, la persona fue arrastrada por corrientes marinas. Paramédicos se desplazaron rápidamente al lugar para atender la situación y a pesar de sus esfuerzos, se confirmó la ausencia de signos vitales. Hasta el momento, la identidad y género de la persona fallecida no han sido revelados. Agentes del 6 de Guayama están a cargo de la investigación. Un grupo de ladrones logró un cuantioso bote inconsistente en una importante cantidad de prendas de oro, tales como aretes, pulseras, cadenas y varios relojes de valor, incluyendo dos de la marca Cartier, además de 10 mil dólares en efectivo. El escalamiento se produjo en una residencia ubicada en la calle Bucanan, en Villa Caparra. La denuncia se realizó cuando la propietaria de la vivienda llegó a su hogar y descubrió los daños causados al portón de la marquesina y a una puerta trasera de acceso a la terraza, evidenciando el ingreso forzado de los delincuentes. Agentes del 6 de Bayamón están en proceso de recopilar imágenes de las cámaras de seguridad del vecindario. El dinero estaba guardado en su vehículo, un Toyota del año 2022 estacionado en el edificio del Departamento de Agricultura. El hombre informó que el ladrón o los ladrones causaron daños al cristal delantero del lado derecho del vehículo para acceder al interior y apropiarse del dinero. La gran suma de efectivo se encontraba en la gaveta del lado del pasajero. El robo está siendo investigado por el CIC de Utuado. Hoy, a las 3 y 20 de la madrugada, un hombre reportó haber sufrido un robo domiciliario en la urbanización Villa Dorado del Mar, en Dorado. Según informó, dos individuos enmascarados y armados irrumpieron en su residencia, forzando la puerta trasera para acceder al interior. Los asaltantes que burlaron la seguridad del exclusivo complejo residencial entraron a su habitación mientras él dormía. Lo encañonaron y luego le ataron las manos con correas de plástico. Durante el forcejeo, el hombre fue golpeado en el costado derecho. Los delincuentes se apropiaron de ocho relojes de las marcas Rolex y Hublot, valorados en aproximadamente 100 mil dólares. Además, se llevaron un vehículo Acura RDX blanco del año 2020. El hombre, descrito como un sexagenario, logró zafarse y quitarle la máscara a uno de los ladrones. Fue atendido por paramédicos en el lugar y se encuentra en buen estado de salud. El caso está siendo investigado por el 6 de Vega Baja. En la madrugada de hoy, alrededor de las dos se reportó un robo en la gasolinera Puma, ubicada en la urbanización Costa de Oro, en Dorado. El querellante indicó que los asaltantes forzaron la puerta de metal del establecimiento para ganar acceso al interior. Una vez dentro, dañaron dos máquinas tragamonedas y sustrajeron una cantidad de dinero aún indeterminada. Además, se llevaron aproximadamente mil dólares en efectivo, así como cigarrillos, herramientas, bebidas alcohólicas y alimentos. El valor total de la propiedad robada y dañada ha sido estimado en unos 10 mil dólares. El 6 de Vega Baja se encuentra investigando el incidente para identificar y capturar a los responsables. El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Ángel Furquette Cordero, anunció que citará al Departamento de Vivienda a una vista pública. El objetivo es investigar las irregularidades reportadas en el proceso de otorgamiento de boletos para la compra de placas solares y baterías a través del programa Nueva Energía. El sistema para solicitar los boletos que abrió a las 8 de la mañana enfrentó problemas técnicos inmediatos con la plataforma web fuera de servicio y el cuadro telefónico no funcional. Además, se reportaron quejas de ciudadanos por la mala gestión en los centros de vivienda, incluyendo un incidente en la Vista Shopping Center en San Juan, donde se distribuyeron turnos antes de la hora oficial de apertura. Los boletos disponibles en línea se agotaron en minutos, lo que aumentó la frustración entre los solicitantes. Durante la vista pública, se pedirá al Departamento de Vivienda que explique el sistema utilizado, los fondos asignados y las posibles alternativas para que una nueva ronda de boletos. Ahora, en la sección de noticias de Estados Unidos, la policía de Dallas está investigando un incidente con disparos que resultó en el fallecimiento de un adolescente. En una actualización reciente, las autoridades informaron sobre el arresto de un adolescente de 16 años, quien también resultó lesionado en el incidente. A la llegada de las autoridades, el fallecido, identificado como Moisés Huerta González, de 15 años, aún estaba con vida, pero falleció en el hospital. Vecinos del área relataron haber escuchado alrededor de 15 disparos y vieron a varios adolescentes corriendo, gritando y llorando. Un testigo mencionó que parecía haber unos 15 jóvenes en el lugar, quienes debieron haber estado en la escuela en ese momento. Un incendio ocurrido en Florida resultó en la destrucción parcial de una vivienda y dejó a tres personas y dos perros sin hogar. El incendio se reportó en una residencia de una sola planta. Los bomberos llegaron al lugar y se encontraron con un incendio intenso y cables eléctricos caídos en el patio. Un equipo de 50 oficiales trabajó para combatir las llamas, logrando extinguir el fuego en aproximadamente 40 minutos. Sin embargo, la mayor parte de la casa fue consumida por el fuego y severamente afectada por el humo. No se reportaron lesionados ni daños a estructuras cercanas. Un incendio ocurrido en New York resultó en el fallecimiento de una mujer de 86 años y dejó lesionados a un hombre y varios bomberos. Un hombre de 54 años fue hospitalizado debido a la inhalación de humo. Durante el intento de los bomberos por controlar las llamas que devastaron el primer y segundo piso de la vivienda, dos bomberos sufrieron lesiones menores. No se han reportado más lesionados hasta el momento. Las autoridades están investigando la causa del incendio y hasta ahora no se ha encontrado evidencia de bicicletas eléctricas o batería de iones de litio en el lugar. Una mujer fue encontrada sin vida con una lesión de bala en la cabeza tras un incidente con disparos en Filadelfia. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar, aunque la identidad de la mujer y si residía en la casa aún son desconocidos. Se cree que los responsables dispararon intencionalmente contra la vivienda. La evidencia balística indica que se usaron dos armas de diferentes calibres. La mayoría de los disparos, al menos siete, parecen ser de un rifle y entraron por la ventana frontal de la sala mientras que un disparo proveniente de una pistola semiautomática ingresó por la puerta principal. Los casquillos de bala se encontraron fuera de la estructura. Dos hombres fueron llevados a la policía como testigos. Una mujer fue hospitalizada tras ser rescatada de un camión de basura en Manchester. Se cree que la mujer se encontraba en un contenedor de basura que fue vaciado en la tolva del camión mientras el camión realizaba su ruta diaria. La mujer quedó atrapada entre la basura, que fue compactada en cuatro ocasiones, aunque no está claro si estas ocasiones fueron la fuente directa de sus lesiones. El jefe de bomberos indicó que un trabajador del camión notó a la mujer en la tolva a través del sistema de video del vehículo. Al llegar, los bomberos encontraron a la mujer de pie y gritando pidiendo ayuda. Fue rescatada usando una cesta de rescate. La mujer fue llevada a un hospital pero su condición exacta no fue revelada. No está claro qué hacía la mujer en el contenedor de basura. Un socavón se formó en una carretera en Nueva Jersey durante la hora pico, lo que llevó al cierre de la vía en ambas direcciones. El área afectada fue atendido por personal de carreteras quienes bloquearon el paso para evitar accidentes. La policía recomendó utilizar rutas alternas como East Park Drive y Central Avenue mientras se realizaban las labores de reparación. El incidente fue causado por una rotura de tubería, lo que requirió trabajo de reparación de la misma, remoción del agua estancada y posteriormente la reparación de la carretera con asfalto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!